Oh, Dios amoroso y compasivo, nos presentamos ante Tu Divina Presencia en este momento de oración, con corazones humildes que buscan la gracia de la aceptación y la paz interior. En la quietud de este encuentro sagrado, anhelamos la serenidad que sólo proviene de abrazar con plenitud lo que no podemos cambiar y confiar en Tu plan divino. Padre Celestial, invocamos la guía amorosa de Tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro camino hacia la aceptación serena de las circunstancias que a veces desafían nuestra comprensión humana. Concédenos la gracia de confiar en Tu sabiduría eterna, hallando la paz interior al depositar nuestras inquietudes en Tus manos soberanas, sabiendo que Tu amor todo lo abarca. Señor, te suplicamos con fervor que nos conceda la gracia de aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras imperfecciones. Que aprendemos a amarnos con la misma compasión con la que nos amas Tú, reconociendo que en nuestra fragilidad encontramos un espacio para Tu amor redentor que nos transforma día a día. Rogamos, Dios compasivo, que nutras nuestros corazones con la capacidad de aceptar a los demás tal como son, sin juzgar ni intentar cambiar lo que está fuera de nuestro control. Infúndenos la empatía, la tolerancia y la paciencia, recordándonos que cada ser humano es una creación única y preciosa en Tu plan divino. Que la aceptación, Señor, sea una llama que ilumine nuestro sendero hacia una paz interior que trascienda las fluctuaciones de las circunstancias externas. Permítenos confiar plenamente en Tu divina providencia y encontrar consuelo en la certeza de que Tu amor incondicional siempre nos sostiene, incluso en los momentos más desafiantes de nuestro caminar terrestre. En el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo, elevamos esta oración, depositando nuestras cargas ante Tu trono de gracia y confiando en la transformadora obra de Tu amor eterno. Amén.